¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es posible? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te puedes enamorar o qué? ¿No puedes dejarse morir hasta que se...? ¿Hmm? ¿Esto hasta? ¡Muy bien! ¡Que mal! ¿Qué es esto? ¿Nos hemos quedado en el rey? ¡¿Qué es esto?! ¡¿Esto es eso?! ¡No sé si lo tengo que usarlo! ¡No te voy a intentar! ¡No te voy a dejar el rey de la meta! ¡Para la escena de la escena de la regla! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! La respuesta es la próxima. Esa tiene la respuesta es la máxima del ataque que ella me salvia... ¿A la vista es la primera vez? Esta es la primera vez que encontré a mis hijos en el mundo. La primera vez que hiciste tuya... Hay una音色 que me da en todos lados... La primera vez que te encuentras con tuación... La mala vez que te la pases... ¡Qué gracia para tuoder! ¡Gracias por ver! ¡Gracias, cagreses! ¡Alguien, casi chicas tan mal. ¡Cafeguado! ¡Gracias por ver eso! ¡Gracias por ver este video! Es un rato de unión. ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Esto es un rato de unión! ¡No se ve! ¡No! ¡Esto es un enemigo! ¡Esto es un enemigo! ¡Esto es un enemigo! los gestos de ella hablando de loco, es que tiene movimientos también ya lo analizó como tal bueno, por el mínimo al recibir el putazo ya puede responder como tal ya no tiene como hacer cooldown es que el robo está malísimo pero el otro bato no se va a cantar pero por qué no lo están cazando ok, pero estos negros también tienen un tipo de capacidad como estos también sea la que sea pero esos que persiguen porque son parte son parte, son miembros de ahí no es un miembro que no es un miembro que no es un miembro yo estoy o sea, no te vas a morir es una opción es una opción ve, ve que al final cuando se lo consigue lo consigue pero no es porque no, el camión lo van a mandar a uno y se cae bueno, ahí lo tienen muchachos todo el bato del camión pues nos sirvió pero casi entonces Como pueden prestar el diablo me encanta Inevitable LoL Jeje, ese Dynamite Nooooo No es una arma de desastro, no es algo de... Oye, primero es tu Pero mira el que hace el hunde a... Es el Andy ¿Quieres eso? Nooooo Ah, ok, por un momento imagínate que soy el compa ¿A poco así el balazo? Oh, LOL Claro, o sea, de una manera que puedes impulsar para poder volar, pues de una manera que puedes disparar algo No sé, esto está en vigor ¿Qué? ¿Pluto? A ver como lo toma, dos asientos como tal, se lo va a putear entonces, mira, oh, ah bueno, como que muy fácil, pero supongo que es porque este vato, bueno aparte controla lo de las piernas, pero aparte, supongo que es bueno, en que hay que combate, uff, es una waifu, de verdad, increíble, ahí está el atrapado, jajaja, tú estás por si cortarme o no, es que bueno, hijo de puta, aparte, ahí va la morra que también saca de pedo por lo va a tocar, ah, pues no, así que... ahora de que si one and your legna, y go, yلي la mostró, luego que me corta esto, Collins, 10 de 12 sal Gas assessed, la pregunta de que fiveces nos llevan de esto es, Es que de verdad el hijo de puta, güey. Es que es increíble, güey, al final de cuentas lo dice bien... Sí, güey, no sé con qué tanto sentimiento lo pueda proyectar, pero al final de cuentas... Esa cosa es muy increíble. Bueno, sí, pero es que tanto que demonios, ¿cómo...? ¿Cómo...? A ver... Bueno, no sé. No me hacen chilen, por favor. No tienen personas que se atacan con sangre, pero no me llevan a hacer nada. Va a cerrarme feo el capítulo sin que no me tomen el canal, pues. ¡Esto es mal! ¡Uff! ¡Uff! Los toques son increíbles, güey. ¡No se conoce nadie! ¡Que corpas! No lo sé. ¡Tenido, no lo sé! ¡Es muy divertido, tú! ¡A la acción! ¡Para tres días después de octubre de octubre! Esa es la idea de tu acompañamiento. Por eso... Si te damos la idea, te lo esperas. Estás creyendo. ¿Qué? Te lo esperas. No lo esperas. Quiero. No lo esperas. No te lo esperas. No volveré a hacer algo así nunca más. Si, no lo has hecho. No lo esperas. No lo has hecho. Bueno, pues compañeros, oh está bien. Ya, confirmado. Es legal cuando ya no terminaremos de todo y todo. Parece que está disfrutando de esto, qué guapo, loco. Y nada más. No, es avance como tal. Capitulazo. Me da un chingo el contraste de los dos, porque normalmente cuando son contrastes estamos acostumbrados con lo serio, con lo extrovertido, por aquí no es así, aquí es como con el tipo de locura, con el tipo de chica muy expresiva, no sé, está muy guapo si te dan de cuenta, aparte es una guapo increíble, porque pone chiquita, con su cuerpito, con su cosita bonita, y es como que, ah, no sé, pero bueno, hasta aquí la reacción de este capítulo, porque nos le guste mi reacción, perdón si no le he muchísimo, tengo muchísimo sueño, pero nos vemos en la próxima reacción, adiós.